Bueno amigos, estamos dándole las gracias a Lani por habernos deleitado este día tan bonito del 14 de febrero. ¿Cómo te sentiste Lani? ¿Recordando aquellos tiempos? ¿Qué te vino a la memoria? Muchos recuerdos muy bonitos, más de mi juventud y cuando yo trabajé en varios bares de Acapulco, no puedo decir los nombres, y Tazco Guerrero también, personificando a Dulce, Aida Cuevas. ¿Cuál era tu preferida? ¿Cuál era, decías tú, esta menñera? Marisela Aida Cuevas, María Sorte, y varias varias ahí del ambiente artístico. ¿Y eran lugares para familiares también? Sí, eran bares. Sí, eran para cualquier persona, hombres, mujeres, muchachos, de todo. ¿Y qué días actuabas, Lani, a la semana? Casi a pocos días, no iba mucho porque también te atendía el saloncito. Oh, tenías tu salón y todo. Y se llamaba, no el nombre, porque cuando yo, en el 86, cuando yo descubrí todo este arte de la transformación, les llamaban Finocchio's Travesti Show. ¿Cómo se les llama, no sé si te acuerdas en aquel tiempo, tenían un nombre o no? Pues sí, pero no recuerdo, la verdad, pero sí tenía un nombre, porque había muchos grupos que iban a participar. ¿De gira, verdad? De gira artística, sí, como la Francis, Pa' Descanse. Oh, Francis. Sí, varios, varios, varios grupos que iban a participar. Oh, sí, sí, eso. Y yo he andado sobre la frándula y de ahí me he agarrado y de ahí me he cotizado un poquito, a lo mucho en aquel ambiente profesional. Pero me siento a gusto y espero que les haya gustado. Sí, nosotros. De verdad, lo hice con todo el amor, gracias, la verdad, a que me lo permitieron, verdad, porque pues yo ya tenía tiempo que no hacía esta personificación y pues me siento a gusto y ojalá que haya sido de su agrado y su deleite, verdad, por el 14 de febrero. Claro que sí. Gracias a usted. Gracias, mijo, gracias. A las personas que me... Te mandaron todo esto hermoso, mira nomás. Todo esto acá en Salinas. Ajá, cuando venga la persona va, te lo voy a llevar ahí. Sí, sí, yo estoy agradecido con esto, quizá por un rato ya, si se viene otro evento, pues ahí lo hago con todos juntos, si se puede. Sí, vamos a esperar que la pandemia nos deje buscar un lugar más adecuado. Sí, sí, como que no me preparé muy bien, un poquito de nervio, pero le eché todas las ganitas. No, no, lo hiciste espectacular, lo hiciste muy bien. Para el tiempo que tengo que no hacerlo, pues sí, me sentí un poquito nervioso. Sí, y luego... Pues estabas como pez en el agua. Y luego en mis cinco sentidos, antes de los días, pues toda vida, toda... Sí, ya sé. Ahora lo hice como debe ser normal. Sí, con su agüita nomás, ¿verdad? Con la agüita natural. Ándele. Gracias, bendita Dios. No, pues qué bueno, como les digo, miren, esto no... Para las personas que tenían la duda, sí, cuándo va a haber otro show, miren, esto es cuestión de él, ella. Ella va a decidir el día de mañana, el día en un año, es cuestión de ella. Esto nomás fue un regalo para ustedes, por tanto cariño que les tienen a ellos, a ellos y a José. Sí. No sé si quieres salir, José. ¿No quieres salir, José? También, sí, pues que salga, sí. ¿Quieres salir, José? Ándale, pásale para acá. Pásale, siéntate ahí. Siéntate ahí, mira, José, si quieres. Aquí tenemos a José, la pareja sentimental de... Sí, sí, sí. De la ANI, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste, José? ¿Bien? Yo, bien, gracias a Dios. Qué bueno, José. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da un orgullo que apoyes a ella, de verdad, que tengas ese coraje, esa valentía, ese valor de decir, es mi pareja, yo la apoyo, y va a tener todo el apoyo que tú le das, como ella te lo dio a ti. Así es. ¿Verdad? Sí. Así. Andas estrenando mascarilla, José, o te la pusiste al revés, una de dos. Bueno, pues, este, no me queda nada, no me queda más que agradecer a ustedes, de verdad, con todo el corazón. Este, el haberme, el habernos hecho pasar un bonito momento. Sí, 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 me preparé un poquito, no mucho profesionalmente, pero se lo hice con todo el amor. No, no estuvo muy bien. Con este regalito, que sea sencillito, pero agradable. Sí, estuvo muy bien, entonces, ya saben, nos vemos muy pronto, señores, esto apenas empieza, cuídense mucho, cariños, amores, los quiero mucho. Gracias a Dios, a usted, ya estoy de aquí. Y mándale un saludo a mi madre, que es tu padre. ¡Ay, un saludo a mi madre, abuelita, la amo! Por ser feliz día del 14 de febrero, un abrazo con este pelacho. Eso, así es. ¡La amo! Saludos, miren, no, más qué belleza, eh. Ok, ahí está, amigas. ¿Qué más quiere, una actriz? Ahí está, eh, ahí está todo. No, pues, qué bien, qué bien, qué gusto, te ves muy bien. Gracias. Te ves muy bien. Este vestido yo lo hice, porque te mandó Carmelita, no me quedó, y dije, voy a hacerme uno rapidito. Bueno, ah, ok, está muy bien. Quiere decir que habrá, en un futuro, podremos ya, eh, que, 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 al, a lo mejor algún día te van a quedar los vestidos. Claro, claro, porque tú solo no me estoy muriendo, ya cuando yo lo desvile. Y los vamos a, los vamos a mostrar, ¿verdad? Vamos a ver una mientecita por ahí, si usted me las consigue, porque yo lo conozco aquí en San Luis. Sí, sí, sí. Pero, mi respeto para el Estado. Sí. La verdad, porque yo soy originalmente de Guerrero, de donde ya he estado en Tijuana con él, y ya, ¿para qué les comento? Sí, claro. Ya lo saben. Ya sé, si quieres, parate, José, parate, José. Muchísimas gracias, la verdad. A ustedes. A ustedes, padrino de padrinos, padrinazo, al joven de la compañía, ¿verdad? Al joven aquí. Mándales un saludo. Hola, hola. Buenas tardes, gracias por apoyarnos. Ajá, muchas gracias. Él se encargó de la música, se encargó de las pistas y de todo, ¿ok? No, pues yo no me queda más que decirles una vez más, gracias, gracias. Vamos a ver los videos más al rato y poco a poco los vamos a ir poniendo. Si todo sale bien, esperen este 14 de febrero todos los videos. A lo mejor este lo podemos subir antes, no sabemos, porque la gente está desesperada. Corazones, un saludo y que estén muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Ok.